...sin cenar. Si no es el 0,4, ¿cuánto? La idea es que el jubilado, como nosotros venimos trabajando desde un comienzo, recupere su ingreso real y es lo que venimos trabajando y nuestro compromiso ha estado justamente en eliminar el principal impuesto que es el que le pega al jubilado y que le pega a todos, que es la inflación. Hoy estamos trabajando ahí, hoy estamos trabajando sobre ese lugar y ese lugar es el que por eso mantenemos ese equilibrio fiscal y buscamos mejorar las condiciones de los jubilados y estamos mes a mes procurando esa mejora y lo venimos haciendo desde un comienzo. Le voy a dar paso a mis compañeros, pero siento que no me contestás la pregunta. ¿Cuántos se merecen los jubilados? Si no se merecen el 0,44 del PBI, ¿cuántos se merecen para la libertad de avanza? Venimos trabajando en ello desde un comienzo. Entendemos que mes a mes vamos a ir mejorando, hoy tenemos el bono, el mes siguiente se viene actualizando, se vienen con actualizaciones. El bono desde marzo es de 70 mil pesos el bono y en el medio hubo inflación, aunque pudiera ir a la baja hubo inflación desde marzo hasta la actualidad, digo todos los meses fue por encima del 4% y el bono sigue siendo de 70 mil pesos, de tristísimos 70 mil pesos. Sin esos 70 mil pesos un jubilado de la mínima estaría rondando los 220 mil pesos. Hoy tenemos que ver la situación, me entregaron un sistema previsional quebrado, donde teníamos alrededor de 7 millones de aportantes de beneficiarios versus 9 millones de personas que están aportando, trabajo en blanco que es el que tiene que generar ese ingreso que hoy nos está generando, y desde nuestro lugar proponemos justamente reformas laborales donde se generen esos ingresos en blanco, donde pasemos de tener este 1.4 aportantes activos a tener 3 aportantes activos, es decir, tenemos un sistema totalmente desfinanciado, totalmente tebrado, y que nosotros estamos con responsabilidad llevando adelante esta gestión de la mejor manera posible sin evitando, digamos, estos desequilibrios fiscales que sabemos que lo que llevan esos desequilibrios fiscales son a estas situaciones, digamos, de generación de endeudamiento o generación de inflación. Facundo, pero si lo que queda es un decreto de actualización por inflación, y usted dice el principal problema es la inflación, una vez que terminemos con ella se soluciona el problema. Cuando se termine la inflación también se va a terminar la actualización de los haberes jubilatorios. ¿Qué queda? La discrecionalidad de un bono. Porque también terminaron con el sistema que establecía esta ley que una vez por año se mejorara respecto de esos salarios en blanco que usted está aumentando. O sea, ¿cuál es el mecanismo que está ideando el gobierno para recomponer? Por ahora el mecanismo que tenemos es el que está aprobado, seguramente más adelante, a medida que se va llegando a una estabilidad, se va a ir mejorando los haberes de los jubilados. Está bien, pero discrecionalmente. La situación es esta y hacia ahí estamos yendo. Hoy la situación es esta, estamos haciendo futurología, digamos, más allá. Ahora nosotros el 15, este domingo tenemos la presentación del presupuesto por parte del presidente que va a ir al Congreso a exponer el presupuesto, que va a ir a exponer ese presupuesto de déficit cero. Y, a ver, vamos con responsabilidad, con compromiso, asumiendo lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer y en ese camino. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos llevando adelante y del compromiso que asumimos con la gente. Facundo, le cambio brevemente de tema, si alguno quiere volver, por supuesto. Le cambio brevemente, pero si hago una especie de cierre del tema jubilaciones para que del otro lado quede esa sensación también de concreción. Podemos coincidir en el diagnóstico, podemos coincidir en el país que le dejaron. Ahora, ustedes creen que el ajuste lo tienen que pagar más los jubilados que los más ricos. Yo, particularmente yo, pienso lo contrario. Entiendo que algunos de mis compañeros también. Ese es mi cierre del tema, si quiere lo volvemos a tomar. Usted es el nuevo líder de la Libertad Avanza Mendoza, del partido. ¿Exactamente qué le dejó Lourdes Arrieta? ¿Exactamente qué se va a hacer con el tema de las afiliaciones que supuestamente ella no le presentó? ¿Cómo viene eso? Bueno, actualmente se reunió la asamblea del partido en la provincia de Mendoza. En esa asamblea se me designó como único apoderado de la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. En ese caso, Lourdes Arrieta dejó de ser apoderada de la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza y dejó de ser asambleísta e integrante, digamos, del partido de la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. ¿Cómo califica la gestión Lourdes, digamos? ¿Cómo califica estos no sé cuántos meses estuvo al frente? Y hoy la situación que nosotros nos encontramos es con cero afiliación presentadas en el expediente, digamos, en el juzgado electoral. Habían 380 afiliaciones presentadas que se habían presentado el duida lunes de la semana pasada, que fueron devueltas porque estaban mal, con defectos formales en su, digamos, en su confección. No sirve ninguna. Ahora estamos analizándolas porque, bueno, habían defectos formales, habrá que ver con la justicia si esos defectos formales se pueden salvar. ¿Y van a llegar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentarlas? Tenemos tiempo hasta el 24 de octubre. Nosotros aproximadamente al día de la fecha estamos rondando las 2.000 afiliaciones. Tenemos que cubrir 4.000 afiliaciones. Hemos hecho en 20 días, 18 días, esas 2.000 afiliaciones. Están trabajando toda la gente que viene comprometida desde un comienzo, desde un principio, en el proyecto nacional, trabajando en toda la provincia, en todos los departamentos, afiliando, llamando a la gente a que se vuelva a afiliar. Facundo, pero cuando hacen, si se quiere, el balance de lo que les pudo dejar Lourdes Arrieta, ¿no les parece que el tema de las afiliaciones es el mal menor? La sensación que da de afuera es que, entre otras cosas, le limó la credibilidad Lourdes Arrieta a la libertad de Avanza, porque se jactaban de ir en contra de la casta y, sin embargo, esa misma casta fue la que puso algunos funcionarios en PAMI, después los volvió a sacar, puso a funcionarios propios en otros estamentos del Estado a nivel nacional. Bueno, no solo Lourdes Arrieta. Claro, bueno, está bien, estamos hablando de ella en particular, digo. ¿No le da la sensación de que les limó la credibilidad a la libertad de Avanza acá en Mendoza? La libertad de Avanza es un proyecto nacional, es el proyecto que se viene llevando adelante en la Argentina y la gente sigue creyendo en el proyecto nacional y tiene la esperanza de que ese proyecto nacional se lleve adelante en la provincia. Y lo vemos con la gente que se acerca, se sigue arrimando desde el día uno. Yo recibo consultas, bueno, desde que me he sumado ahora a la libertad de Avanza hace poco menos de un mes. La verdad que, bueno, me da mala gente, se vuelve a sumar, toda la gente que contábamos en un principio. Nosotros en diciembre, cuando fueron las elecciones, contamos con más de 4.000 fiscales. Bueno, toda esa gente se está acercando, profesionales, independientes, todos quieren participar, todos se quieren sumar, así que la verdad que veo, más allá de estas situaciones, veo que estamos yendo por buen camino y, bueno, se va a terminar consolidando y constituyendo la libertad de Avanza en la provincia de Mendoza y realmente vamos a tener un espacio, que es un espacio, digamos, con las ideas de la libertad en la provincia de Mendoza. Facundo, hacia el año que viene, viene un año electoral. ¿Tienen un mandato ya? ¿Se estuvo hablando de la posibilidad de ir a una sociedad con el radicalismo, con los radicalismos provinciales? Acá tienen a los libertarios, que son otro partido. Ustedes, por ejemplo, los que vienen del Partido Demócrata, que también tienen sello propio. ¿Hacia dónde cree que va a ir el fenómeno Miley en Mendoza? ¿Qué tipo de configuración o vehículo electoral? La libertad de Avanza en Mendoza se está constituyendo, todavía no está constituida, tenemos que terminar este proceso. Creo que hay que ir paso a paso, el primer paso es ese, es decir, todavía no estamos ni siquiera constituidos en la provincia. Y la idea es que el espacio esté, nosotros abrazamos las ideas de la libertad y como siempre desde un principio lo dijimos, es invitar a todos los que crean en las ideas de la libertad que se sumen a este espacio y que el mendocino tenga en Mendoza una referencia a este proyecto nacional que es la libertad de Avanza y que lo vea, digamos, identificado en el partido. ¿Pero son compatibles la UCR con la libertad de Avanza al día de hoy? Digo, la UCR de Mendoza, Cornejo ha mostrado afinidad y no ahora, ha mostrado cierta afinidad liberal antes de que existiera Miley como fenómeno. ¿Los ve compatibles, digo, pensando en un 2025? Por ahora nosotros estamos construyendo el espacio y creo que lo prudente es eso y es hablar del espacio que nosotros estamos construyendo y estamos trabajando. O sea, ¿no quiere contestar sobre eso? Creo que lo prudente es eso, nosotros estamos trabajando y estamos, digamos, dialogando con todos los espacios porque creemos en esto y creemos en la idea de la libertad e invitamos a todos los espacios, digamos, a dialogar y a estar juntos. Claro, ¿y cómo está trabajando con los libertarios que se pelearon en algún momento con Lourdes Arrieta y que de hecho la ponderaron y le dieron a ella el lugar consensuado, imagino, el Partido Libertario se peleó con Lourdes. Exactamente, el Partido Libertario, los José Cabiglia, ¿te acordás? Pepe Cabiglia, sí, Cecilia Soler, que es una de las... ¿Están en comunicación con ellos? La idea es que nosotros estamos hablando con todos, bueno, en este caso, como te digo, yo como Libertad Avanza, como, digamos, ahora formando parte de la Libertad Avanza, ahora nos hemos concentrado específicamente en esto que es la construcción del espacio, pero sí, dialogamos con todos, así que en eso, digamos, no hay ningún inconveniente. Facundo, y están en esa construcción, están, imagino, ya de alguna manera empiezan a aparecer algunos nombres pensando en este 2025 que es justamente un año electoral en materia legislativa. ¿Ya aparecen algunos nombres puestos como posibles candidatos? Porque en ese contexto el primer consejo que se nos ocurre es, bueno, tengan cuidado a la hora de elegir, ¿no? Digo, los posibles candidatos. No, no, por ahora estamos trabajando en el espacio y, bueno, como te mencionaba previamente, seguramente van a salir muchos nombres porque son muchos los profesionales y los independientes que se están acercando, así que creo que hay mucho, digamos, mucha madera dentro del espacio. Ahora, cuando Lourdes Arrieta estaba armando el partido, algunas figuras de las filas, por ejemplo, de Luis Petri, de Omar de Marquín, nos confesaban que estaban ayudando a la constitución del partido. ¿Siguen con asistencia, con ayuda de estas figuras que son nacionales? No, a mí eso no, la verdad que yo me he sumado a ahora, tenemos diálogo, digamos, pero el diálogo propio de formar parte, en el caso de Luis Petri, que está, digamos, formando parte del gobierno nacional dentro del Instituto Nacional. Claro, pero sí con Álvaro Martínez. No, nosotros dentro, digamos, de la construcción del espacio, es con la misma gente que viene trabajando desde un principio y es toda gente independiente que se ha sumado y gente de otros espacios que también busca sumarse a las ideas de la libertad. Por eso menciono, digamos, de que esto que nosotros abrimos, digamos, y invitamos a todos aquellos que crean en la idea de la libertad. Bueno, hablando de ideas de la libertad, la que coincide siempre con ustedes es S.B. Casado, ahí hay una cercanía ideológica y natural. A él la veo, sí, muy siempre acompañando al presidente, como también lo veo Alfredo Cornejo acompañando al presidente, los legisladores en el caso de la provincia de Mendoza, Pamela Verasay, Lisandro Niel también, trabajando, digamos, en el Congreso acompañando, así que, bueno, veo que en la provincia de Mendoza hay una buena sintonía, Omar Demarchi también formando parte de la Secretaría Parlamentaria. Facundo, ¿y el PDE va a acompañar también? Digo, porque la sensación es que también quedó bastante dolido, o por lo menos un sector del PDE, cuando usted se fue. El Partido Demócrata forma parte de la Alianza de la Libertad Avanza. Sí, eso lo sabemos. Yo lo que le pregunto es si va a seguir acompañando. Cuando decís seguir acompañando, no entiendo la... Sí, va a seguir justamente en esta alianza, y después de que usted se fue, algunos parecieron dolidos, justamente porque usted se iba a la Libertad Avanza. Por eso digo, sí, van a seguir en esta alianza. Yo tengo diálogos con la gente del Partido Demócrata, y seguramente coincidimos las ideas de la libertad, y no debería haber ningún inconveniente. Última de mi parte, Facundo, ¿se vienen cambios en PAMI? Ustedes ahora que están más cerca, ¿no? Porque Lourdes era la que parecía poner y sacar. ¿Se vienen cambios ahora? Algunos hablaban de la posibilidad de la salida de David Litvinchuk, que es el titular actual, o de movimientos en segundas líneas, que lo sabe de muchos. ¿Se está charlando? ¿Tiene alguna reunión en los próximos días en Buenos Aires? Eso no es de mi competencia, se ha tocado específicamente a los organismos nacionales, así que en ese tema no podría... ¿Cómo, perdón, que se fritola el sonido y lo perdí? ¿No es de mi competencia? ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. ¿Ahí se escucha? No, digo que no es, digamos, no es mi competencia, no estoy abocado a eso, o sea, digamos, ahí eso forma parte del Ejecutivo Nacional. Bien, o sea, no le han dado esa prerrogativa, que sí la tenía Lourdes, ¿no? Sí, claro. Lourdes ponía y sacaba a los directores del PAMI. No estoy en ese tema. ¿Pero lo percibió, no le pareció, cree que sí, cree que no? Me estás preguntando algo que no es parte de mi competencia, por eso te hago el comentario. Bueno, es una prerrogativa que parecía tener la persona que estaba en el cargo que usted está ahora. Si usted no la tiene, mejor, más sano para la República. No, no, no. Ahora yo me aboco específicamente a mi competencia, que es ser diputado nacional, y que la verdad que requiere muchísimo compromiso, comisiones, agendas, así que estoy abocado específicamente a eso. No le llevan currículum, entonces, no es que le tocan el cordero y dicen, hola, quiero trabajar en PAMI. O le llegan a alguna solicitud a través de las redes sociales. Gracias, Facundo, muy amable.